Vamos entonces a algo muy importante y que tiene que ver con lo que nos identifica. En qué nos parecemos, en qué somos similares y por qué tenemos que apostar por sacar adelante al país a pesar de todo. Muy a pesar de todo. Vamos con lo que nos identifica. Ustedes son de la Sierra del Perú, ustedes son el sur peruano. Yo represento la selva peruana, la Amazonía peruana. Ustedes y nosotros no somos reconocidos, nunca hemos sido reconocidos, nunca se nos ha considerado en ninguna de las decisiones que ha tomado el gobierno central de la nación peruana. Pero hay algo que nos une que es más importante, más importante, mucho más importante. Nuestro conocimiento de la palabra. Vamos a eso. Porque yo tengo un plan para tu vida. Sur peruano, escúcheme. Cusco, Arequipa, Boquegua, Tacna. Porque yo tengo un plan para tu vida. Porque yo tengo un plan para tu vida. Cosas buenas y no malas. Jeremías 29.11. Es el plan que tiene nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador, el Hijo de Dios, para la nación peruana. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3. El anterior era Jeremías 29.11. Y yo clamo a ti, clamo a ti. Porque tú nos permitas tener una nación grande. Y me refiero al sur del Perú. A ustedes, a ustedes les toco la puerta como charapa, como hijo de la Amazonía. Les toco la puerta. Toda esa gente de la avenida PC nunca nos ha considerado y nunca nos va a considerar. Yo les toco la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Padre. Nadie, nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Y ahí estamos juntos, porque ustedes conocen de la palabra. Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna, Ayacucho, Cajamarca. Ese sur peruano que nunca ha sido reconocido. Nunca, 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 nunca. Ustedes nunca han sido reconocidos, pero peor nosotros los charapas. Hasta a veces dudamos si somos peruanos. Es que lo somos. Nos consideran peruanos. A ustedes apelo en ese conocimiento de la palabra. Nosotros conocemos la palabra. Es pues la fe, la certeza, lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1 A ustedes apelo, sur peruano, sur peruano. Que nos reunimos los domingos para ir a la iglesia. Y agradecemos al Señor todo lo que nos regala, todo lo que nos bendice. Pero sobre todo, en este caso muy particular, las bendiciones que tiene para nuestra nación. Para que nos unamos juntos. El oriente peruano, la selva peruana, la amazonía peruana y el sur peruano, la sierra peruana. Unámonos juntos y saquemos adelante a nuestro país. Y digámosle a esta gente, a esta gente de la avenida Peset, que nosotros tenemos un plan, una visión para el país. Que podemos sacar al país. Porque tenemos nuestra fe depositada en el creador, en el que creó la nación peruana. La república constitucional del Perú, el reino del Perú, el imperio peruano. Y a recuperar el imperio. A restituir el imperio. Simbólicamente, ciertamente. No de una manera constitucional. Simbólicamente. Nosotros lo podemos hacer. La amazonía peruana y el sur peruano nos podemos unir. Nos podemos unir para sacar adelante la nación peruana. Hay toda una visión. De los planes se encargan los técnicos. Denme a mí la oportunidad de sacarlos adelante. Como hijo de la amazonía. Mi familia es de la amazonía. El 75% de mis abuelitos son de la amazonía. Mi abuelito Manuel, padre de mi madre, nació en Iquitos. Mi abuelita Yuli, madre de mi padre, nació en Iquitos. Mi abuelita María, madre de mi madre, nació en Pucalpa. Y mis abuelitos, don Felipe Donaire, fundó la ciudad de Pucalpa con otros dos fundadores, ciertamente. Sobre la hacienda de mi familia se fundó la ciudad de Pucalpa. Somos charapas. Y estamos reclamando sacar adelante nuestro país. Que nos den la oportunidad de tocar la casa de Pizarro. Para sacar finalmente adelante a la nación peruana. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Mucho que hacer. Pero nos tienen que dar la oportunidad de finalmente sacar a esta gente de la avenida Peset. Y ponerlos en su lugar. Que nos den a nosotros la oportunidad de sacar adelante al país. A gente que realmente entiende de estas cosas. Que nunca más, nunca más llegue a la casa de Pizarro un analfabeto. Que eso no vuelva a ocurrir. Que no vuelva a acontecer. Que nos den la oportunidad a nosotros los charapas. Que nos den la oportunidad. Que nos den la oportunidad. Que nos den la oportunidad de sacar adelante a una nación. Pero a partir del entendimiento de las cosas. Del conocimiento de las cosas. A partir de una visión. Hay mucho que hacer. Somos un país rico. Somos un país rico. Con unos técnicos maravillosos, estupendos, soberbios. Mejores técnicos no podemos tener. No podemos tener. Tenemos unos técnicos espectaculares. Falta una visión. Una visión. Una visión. Una visión. Una visión. Una visión que saque adelante a una nación. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Sacar de lado. Poner de lado a todos estos impresentables que están buscando la casa de Pizarro producto de una ambición. No se puede llegar a la casa de Pizarro producto de una ambición. No se puede. No se puede. Llegas a la presidencia del Perú para sacar adelante a una nación. No para beneficiarte. No se puede meter la mano a la lata. La plata del erario público es sagrada. Mi compromiso es de 24 meses. No es de 5 años. ¿Ok? Pero yo no necesito más. La gente que tiene convicción, que se tiene confianza y que entiende estas cosas no necesita más. En 24 meses. Y si es posible antes. Mi compromiso es reorganizarles todo. Y ponerlos. No solamente en primera. En segunda y en tercera. Cuarta y quinta se encarga de ustedes. El Mar de Grau. Presente. Arriba siempre arriba. Así que señores. Dios bendiga a la nación peruana. Dios bendiga a la Amazonía. Y Dios bendiga el sur peruano. La serranía peruana. Los Andes. Bendiciones. Viva el Perú. Carajo. Carajo.